Hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie Let's Play Heroes of the Storm con Zabuzal. De hoy vamos a jugar un apellido de uno de nuestros viewers, vamos a jugar con Lunara. ¿Por qué querían ver a Lunara? No sé, no sé. Y entonces se nos une hoy el día a Pure Heals con Lieutenant Morales. Oh yeah. Para mantenernos con vida, ahorrarnos unas muertes dolorosas o simplemente vamos a morir con un healer. Sí, podemos morir juntos. ¿Puede ser un plan? Sí, 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 sí. Que quede en video. Bueno, entonces sin más preámbulos, inicia este juego una vez más. Let's level up. Nos encontramos una vez más en Blackhearts Bay. El friendly team tenemos a Lunara, al último Morales, Serratul, Raidwin, Asmudan. Para un extra challenge este juego vamos a tratar de matar nosotros mismos con dos healers. El Marfurion, el enemi team Asmudan, Limin, Nova y Troll. Ellos tienen el doble de daño. Ellos tienen tres veces el daño de nosotros. Sí, yay, brinquitos. ¿Qué podemos hablar de brinquitos? Nuestra Q, uno en pequeño AOE. Lunara no tiene montura. Vamos a ir a la parte del medio. Bueno, para nuestro primer talento vamos a escoger Natural Perspective. ¿Qué va a ser esto? Nuestro pasivo es que vamos a envenenar a nuestros enemigos. Y con este veneno nos va a dar visión de dónde están nuestros enemigos. O por lo menos eso vamos a hacer. Para eso también tenemos este Wisp, que es nuestra, ¿eh? Y que acaba de ser eliminada. Y yo acabo de recibir daño de Limin. Hola, brinquitos. Entonces, nuestra W tiene que ver con nuestro veneno. Y para eso necesitamos envenenar a alguien. ¡Escencia! Hola, Troll. Hola, Nova. Hola, Dios. Hola, 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 malfuren. Vamos a hacer un eslo a malfuren. Vamos a enfocarlos en él. Zeratul está en persecución. Vamos a seguir atacándolo. No, se va a salir de nuestro rango. Y nosotros, sí. Exceso de daño. Double death and double kill para el enemigo. Sí. Y... Hola, eso es Lunara. Acabamos de caer en combat. Tenemos monedas. El enemigo tiene... El enemigo tiene 10 monedas. Genial. Tenemos que defender el punto de entrega, por lo menos eso, creo. Sí. Sí, yo también creo lo mismo. Sí, sí. Ya voy para allá. Asmudan está en la escena. Vamos a enfocarnos. Creo que esta es la Nova, de verdad. Sí, esta es la de verdad. Está persiguiendo. Zeratul está en persecución. Vamos a golpearla. Malfuren está acá. Vamos a enfocarnos en él. Vamos a hacerle un slow. Y... Ok. Destruyamos este sentry. No tenemos nada de eso. Tenemos ahora que... Ok, Limin. Hola, Limin. Vamos a perseguir a Limin. Le vamos a hacer un slow. Y... Este troll la ha salvado una vez más. No, no puede. ¡Azmudan! 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 De Azmudan. No tenemos vultura, por cierto, he estado hablando de eso. Sin embargo, nos movemos un 20% más rápido. Esta es la Nova, de verdad. Y nosotros ahora vamos a tener que enfocarnos en experiencia. Aunque estamos bastante nivelados. ¿Para dónde vamos? Vimos al medio. Toca que alguien esté pendiente del punto de entrega. Aún siguen teniendo 10 ellos. Ok, eso no es bueno. Yo creo que voy para arriba porque no hay nadie en el medio, fuera de nosotros. Creo que Brightwing se murió haciendo esa labor. Adiós, Brightwing. Va a tocar dejar que entrega. Ok. Ok. Está ahí. Creo que vamos a tener que regalar una entrega. Y nosotros vamos a seguir brincando, brincando, brincando sin parar. Y ahí. Es... Ok. Entonces, ahora vamos a... Eliminar al... Al... Este Minim Wave. Y tiene el... Primer bombardeo es para el Enemy Team. Eso no. Eso fue complicado. Por lo que viene teniendo problemas de X-Wingles acá en vivo y en directo. Lo cual está haciendo a lo complicado la grabación. En este punto vamos a escoger... Eh... Nimble Whisk. Que va a hacer que nuestro Whisk, que no hemos estado usando, por cierto. Eh... Va a ser mucho más... Más rápido y mucho más efectivo. Dios. No. Ay. Nosotros deberíamos estar trabajando por libre. Perdón. Esto... Ah... ¿Qué está pasando? Eh... No sé qué está pasando. Eh... Simplemente continuemos acá. Esto... Eh... Ah... Sí. Minions. Minions. Eh... Minions. Vamos a enfocarnos en el Marfurion porque está bastante fuera de posición y será tu... Eh... No va a lograrlo. El veneno. El veneno. Ah. Ok. Ok. Ahora corramos por nuestras vidas. Pensé que usted estaba acá y no. Usted estaba... Eh... Sí. Fryewind. Eh... Ok. Experiencia. ¿Cómo estamos? Hey! Tenemos un nivel de más. ¿Ya entregaron? No, no han entregaron. Ah, sí. Ya entregaron. Sí, ya entregaron. Sí, sí, sí. Cierto. Pero tienen ahora cuatro más entregados y... Tienen cuatro que tienen. Ok. Han estado cogiendo mercenarios bastante juiciosos. Han estado bastante ocupados. En el objetivo. Sí. Creo que deberíamos hacer lo mismo. En el objetivo directo. Sí, 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 sí. Ahora creo que... Vamos a... En este talento vamos a escoger... Escoger... Eh... Siphon no. Creeple de nex. Es caso de base attack to kill up the fuck. Base attack to damage. Eh... Vamos a escoger Wild Bigor. Que va a ser esto que incremente nuestro daño de nuestro autoataque cada vez que hicimos Creeping Spores. Eh... En este punto... Ah! Voy a morir. Eh... O tal vez no. O tal vez... Chess. Necesitamos ayuda con los chess. Chess, chess, chess. Bueno, voy para el chess. Brincando, brincando, brincando. Eh... Brincando. Vamos a llegar lo más rápido posible. No vamos a poder hacer mucho. Eh... Y ahora... Eh... No sé qué... Complicado. Muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Vamos a enfocar dos en Malfurion. Y... Ok. Troll. O troll. Eh... Vamos ahora a... Ah! Alimin. Elimin casi. Eliminamos alimin. Eh... Hmm... Eso es un clon. No hay por qué perder el tiempo con él. Eh... Y ahora... Vamos a... No puedo. ¿Qué le pasó? Nada. No. Nada. No ha pasado nada. Tenemos que concentrarnos al 100%. Esto. Eh... Ah. Sí. Complicado. Muy complicado. Eh... Tenemos un nivel de ventaja. No está... Ok. Creo que el bombardment va a cambiar eso. No sé cómo estamos logrando esas ventajas. Son bastante rel... Relativas. GG. Dice Seratour. GG. Ok. A los 6 minutos. ¿Ah? A los 6 minutos. GG. 6 minutos. GG. 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 Ok. Estamos destruyendo... No. Vámonos de acá. En este talento vamos a coger... Leaping Strikes. Es bastante divertido. Según mi punto de vista. El otro... Mucha gente... Ok. Lo usa más, pero... Ok. Vamos a lograr escapar con nuestro... Por cierto, nuestra W crea un slow de 40% que va decayendo rápidamente. Estamos en level 10 primero que el enemigo y... Vamos a tener que... Vamos a pensar por algo de eso. Porque a pesar de que estamos en level 10 nuestras estructuras están bastante dañadas. Ahora vamos a tener que... 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 Ok. Este es el... No va de verdad... No. No. Nos van a... Nos van a eliminar acá. Vamos a saltar, 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 saltar. Y... Creo que ahora nos vamos a enfocar en Noa. Vamos a eliminarla. El veneno la va a eliminar. Eh... Debemos ahora de sobrevivir a Lunara. Excelente. Gracias, 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 gracias. Gracias, Lunara. Al eliminar. Eh... Muy bien. En este punto... Ahora... Vamos a... ¿Qué mercenario? No. Hmm. Allí vamos a entregar. Vamos a entregar. Ok. Vamos a entregar. No sé por qué no eliminan este dron. Adiós, dron. El Limen está cerca. Podríamos... No, no es necesaria. Creo que están por acá. Creo que hay alguien por acá. Sí, acá hay un dron. El Malfurion está acá. Vamos a saltar en Troll. Vamos a eliminar a Troll. Ahí, ahí, ahí. Atrás, atrás está el Limen. Atrás está el Limen. ¿Dónde? No la veo. Eh... Vamos a... Oh, ok. Por ahí la vi, por ahí la vi, por ahí la vi. Hola, Limen. Hola, Limen. Tienes un Slow Limen. Creo que me van a matar por sapo. Pero el veneno la... Creo que el veneno va a poder eliminarla. No, no va a ser suficiente. Seratul no estaba... Ok, Seratul limpiando la casa. Tenemos ahora... Sí, adiós. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. En este punto ahora... En este... En este punto ahora... Sí. Simplemente vamos... Queremos hacer mercenarios. Mercenarios. Sí, esa es la opción. Ya... Me dirijo lo más pronto a los mercenarios en la parte inferior. Eh... Primer Bombardant para el Friendly Team. En este talento vamos... Giant Killer. No, necesitamos Giant Killer. Necesitamos... Slow Hero. Vamos a ver un Fair Advantage. Cada vez que... Un enemigo se encuentre con... Bajo los efectos del Slow, nuestro veneno va a hacer más daño. Y esto... Va a ser prácticamente la mitad del tiempo. Tenemos Slows por parte... Sí, tenemos de hacer... Ceratour. Probably no tiene Slows. Morales tampoco. Asuman, no. Unos Slows pequeños de Ceratour van a... Van a ayudar a que este talento sea mucho más efectivo. Ahora... Podríamos optar por estos mercenarios. Y ahora... Ah, no, olvídenlo. Tenemos un tributo. Tenemos un tributo en este momento. Esta Troll acá presente. Hola, Troll. Adiós, Troll. Vamos a enfocarnos en Malfurion. El que está recibiendo bastante daño. O en Troll, mejor. Vamos a enfocarnos en Troll. Adiós, Troll. Me mataron. Perdimos a Morales en el intento. Vamos a enfocarnos en Nova. Y ahora... Creo que... Sería bueno... Ahora... Enfocarnos en... Ceratour está haciendo un buen trabajo. No me voy a... No voy a hacer nada. No voy a quejarme de Ceratour. En este punto, bueno... Podríamos obtener más monedas. Sí, sí, sí. Vamos a hacer eso. Tenemos cuatro... ¿Cuántos? Tengo siete. ¿Por qué tengo siete monedas? Las cuatro mías cuando me morí. Usted no se murió. Usted fue a un lugar mejor. Estamos en dos niveles de ventaja. Eh... 12... Ok. Pero que fuerte. GG. Ceratour... Ceratour está limpiando y va a morir. GG, Ceratour. Eh... Pero... Ahí estoy, ahí estoy. Ok, está Nova. Wow. Ok, excelente trabajo de Brightwing. Va a hacer retroceder a Troll que está bastante agresivo. Asmood Dunk está tratando de limpiar. Y vamos a lanzar un Wisp. Ella nos va a ayudar a dar algo de visión. Eh... Vamos a enfocarnos en Malfurion. Vamos a eliminar a Malfurion. Excelente con brinquitos. Ahora Limine es un buen target. Un excelente target que vamos a eliminar con nuestro veneno. Muy bien. Estamos en persecución. Troll... Creo que Troll va a lograr escapar. Sí. Eh... No voy a matarme la cabeza con él. Tengo 8 monedas en este punto. Y es... Es una buena cantidad. Tenemos suficiente... Sí. Suficiente para un Bombardment. Ahora... ¿Qué hacer? ¿Viene Asmoodan a entregar o a interrumpirnos? Sí. Ahí está. En este punto creo que... Asmoodan debería quedarse quieto. Ah, no. Logró escapar de mi rango. Vamos simplemente ahora... Ah, al mercenario. Sí, vamos por mal... Ah, bueno. Monedas en general supongo. Tocarnos en eso. Hacerlo lo más rápido posible. Ahí está. Tenemos dos monedas más. Una. Dos. En este talento podemos escoger... Eh... Vamos a ver... Vamos a ver... Invigorating Spores. Cada vez que usamos nuestro... Clipping Spores. Vamos a incrementar nuestra velocidad de ataque drásticamente. Y eso se ve reflejado en nuestro daño. Y nuestra capacidad de... Segurar kills para el friendly team. Ahora... Mmm... Ok. Dudo que esta sea la nueva de verdad. Sí, no, no, no... No, 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 no. No tiene por qué serlo. Vamos a entregar estas cuatro monedas. Aquí está, aquí está. Eh... Ok, aquí está la nueva de verdad. Sí, está, sí, está. Sí. Estoy tratando de... No, no, no. Está, ya se me salió del rango. Eh... Asmudan que está por acá. Troll van a necesitar... Asmudan van a necesitar ayuda. Eh... Vamos a enfocarnos en Troll. Vamos a saltarle a Troll. Uh... Caí, caí en el Boy Prison de Zeratul. Eh... Troll está muerto. Está simplemente eliminado. Vamos a enfocarnos en... Nuestro amigo Malfurion. Uh... Estamos recibiendo demasiado daño. Demasiado daño. Demasiado daño. Sí, por favor. Corran, corran, corran. Se enfocaron todos en micro. Eso fue lo que no. Hay un problema con el living. Hay que ser muy cuidadosos. Siempre estar en constante movimiento. Y... Ok. Zeratul está bastante suicida. No lo culpo. Todavía no hubiera atacado a Saliming. Y... Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Hmm, hmm. Ok. El amigo está retrocediendo. Yo tenía cuatro monedas. Ah, no sé qué le pasaron a mis monedas. Supongo que por ahí estarán. Eh, ok. Malfurion va... No va a dejar que... No va a permitir que podamos... Entregar con calma. Vamos a volver a reunirnos con nuestro equipo. Hmm... Que innova. Ok. Zeratul está haciendo algo bastante... Que no entiendo que está haciendo Zeratul. Creo que él tampoco sabía que estaba haciendo. Vamos a enfocarnos en... Malfurion. Vamos a enfocarnos. Todo el daño que tenemos en Malfurion va a ser eliminado ahora el living. Y... Y... Ok. Tenemos acá Troll. Oscar nos entró. Estamos recibiendo mucho daño. Pero sí está tratando de proteger al equipo. Ah... Fue un excelente trabajo con ese... M-Rail. Brawin protegiendo a nuestros aliados. Muy bien. Gracias Brawin. Vamos a tratar de limpiar este Minimave. No somos muy eficientes, pero... Ah, ok. Creo que Zeratul era un bot. Sí, era un bot. Sí, le cae tantas cosas. Podemos robar a estos mercenarios sin nuestra seguridad. Nos dan agroresistencia. No, Azmund. No. No, Azmund tiene su propia agenda. Eh... Tiene como una guerra personal con el otro Azmund. Sí, sí. Él no lo culpo. Simplemente es... Una cuestión de orgullo. Vamos a eliminar al enemigo. Uh, creo que está la Nova de verdad. Nah, no creo. Vamos a correr. Nosotros estamos en una pésima posición. Y ya hemos causado bastante destrucción. En el equipo enemigo. Tenemos... ¿Cuántas monedas? Vamos a llevar a Azmund a entregar. Tiene cinco. Nosotros una. Eh... Zeratul. Hola Zeratul. Zeratul está de regreso. Esperemos que sea permanente su regreso. Nosotros por nuestra parte. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Eh... Nah, no tenemos nada. Nada, nada, nada raro. Eh... Vamos. Cien, ya. ¡No me voy a morir! ¡Oh, Dios! Esto es malo. Esto es muy malo. Esto es muy malo. Esto es muy malo. Esto es muy malo. Sí, muy malo. Culpa a mí es por estar mirando el mapa y... Estúpido Whisky. Eh... Eso pasó. Like... Eh... Ok. Triple tap. Esperemos. Mejor ultimate en el juego. Para eliminar. Morales. Porque Brightwind no decidió bloquear el último disparo. Ah, Brightwind. Pudiste haber salvado el día. Sin embargo, Asmuda está... Eh... Como lo mencionamos anteriormente. Está simplemente destruyendo al enemigo. Las estructuras enemigas han sido totalmente eliminadas. Lo cual indica que ya tenemos catapultos prácticamente en las tres líneas. En la parte superior tenemos un Fork. Eh... Asmuda va a pagar el precio de... Su... Osadía. Ahí está. Y nosotros necesitamos volver lo más pronto posible. ¿Cómo está la tabla de daño? El eliminen enemigo está bastante bueno. El... ¿Tenemos un...? No, nosotros no tenemos elimin. Ok. Ellos tienen ocho monedas. Podríamos defender el punto. Vamos a lanzar un Wisp. Que es mucho más rápido que yo ahora. Esperemos que ahora sí no me maten por estar haciendo esas tonterías. Eh... Ok. Está mal Fibri en acá. Ceratul se ha descubierto. Por algún motivo. Eh... Y nosotros... Podemos poner nuestro Wisp acá. Aquí no hay nadie. Nuevo. Que Malfibri está bastante solo en la línea inferior. Creo que están cogiendo los mercenarios en la parte de abajo. Eh... Y no me voy a arriesgar allá solo. Sí, ahí está Nova. ¡No! Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Adiós. Adiós. No. Aborten. Aborten. Eh... Ok. Sobrevivimos. Al menos eso. Hola, clon de Nova. Vamos a... Hmm... Tengo que lidiar con esta. Ok. Eh... Nuestro... Nuestro... ¿Qué podemos hacer? Hmm... Nuestro... ¿Qué podemos hacer? Que en este talento vamos a escoger... Eh... Galloping Gate. Que va a incrementar nuestra velocidad drásticamente. Cada vez pusemos nuestro... Nuestro botón de montura. Básicamente. Como decía. Eh... Ok. Ceratou usando un Boy Prisoner. Triple tap. Eh... Ceratou. Por lo mismo. Jejeje. Pero GG. Entonces... ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Defender esto? Lo único que no ocurre. Vamos a quedar... Eh... Rooted. Eh... Eh... Adiós. No va. Pero Troll me va a eliminar. O por lo menos eso creo. O tal vez no. Eh... Uh... No tenemos nuestro sprint. Tenemos cuatro segundos para nuestro sprint. Tres segundos. Un segundo. Hola Troll. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! Ok Troll. Ok Troll. Bien jugado. Bien jugado. Listo. Ok. Quería matar a Troll. Era lo que unido quería hacer. Vamos a eliminar estos minions. Eh... Hmm... Tenemos mercenarios en la parte de abajo. Ya han sido eliminados. Ceratou no sé qué quiere hacer. Quiere hacer cosas de Ceratou. Eh... Y nosotros. Vamos a limpiar acá. Nuestros aliados se encuentran lidiando con nuestros minions. Nosotros por nuestra parte... Ellos tienen 24 monedas. Vamos. Deberíamos defender. Un humilde opinión. ¿24 monedas? ¿En qué momento? No sé. Asmodean tiene 20. Troll tiene 4. 25. ¿Quién lo diría? Es un mar. Eh... Hmm. Podrían estar haciendo el boss. Vamos. Puede mandar... Ah no. Aquí está Liming. Aquí está Liming. Aquí están todos. Aquí están todos. Eh... Ok. Voy para abajo. Vamos a usar nuestro sprint para volver lo más pronto posible. Aunque... Ok. Troll está fuera de posición. Y eso es bueno. Hola Troll. Go, 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 go. Vamos a saltarle a Troll. Focarnos en Troll. ¡Dios! ¿Quién lo está manteniendo vivo? Y nosotros estamos recibiendo demasiado daño para mi gusto. Liming está totalmente fuera de control. Asmodean también. Eh... Perdimos a Brywin. Y nosotros... Y nosotros... Tendremos a hacer poke. Un poke. Sí. Asmode es muy bueno en hacer eso. Debería enfocarse. Estamos enfocando en Malfurion. Pero... No tengo el daño suficiente. Me faltó muy poco para poder eliminar a Malfurion. Eh... Entreglar. De pronto un dunk te hace como no hubiera sido suficiente. Pero estaba... Vamos... Vamos por mercenarios. Eh... Estamos perdiendo bastantes estructuras. Aunque el núcleo de ellos ya estaba recibiendo daño directo. Excelente. Eh... Creo que... Asmode nos va a ayudar. Yo estaba... Yo estaba utilizando el Mule para... Preparar las estructuras para... El Mule que es el héroe que necesitamos más. No el que merecemos. Que en este punto... Vamos a limpiar esto rápido, creo. Menos con Asmode. Ok, muy bien. Eh... Ok. Hola, Noah. Dios. Aquí está. Ven por acá. 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 Dios. Excelente. Y fueron... Tres monedas gratis. Gracias, Noah. Muy bien. Tenemos... ¿Dónde está la excitación? Vamos a entregar estas seis monedas. Están... La ventaja de haberle eliminado las estructuras de los enemigos es que tienen que estar pendientes de las catapultas, ya que estas hacen daño directo al núcleo. No sé a quién... No va a ir a la visión de ellos. Vamos a poner un Wisp acá. Ah, preciso. Está dando a donde me dirigía yo. Ok. Elimin Asmode. Asmode tiene muchas monedas. Voy a tratar de enfocarme en Asmode. ¿Por dónde va a entrar? ¿Por dónde va a entrar? Allá ahí. Vamos a saltar a Asmode. Va a ser eliminado por completo. Excelente. Ese es el que tiene todas las monedas. Limin también. Van a encargar de eso. Adiós, Limin. Sí. ¿Qué parte? Adiós, Limin. No entiende. Y Malfurion. Está en una pésima posición. Y vamos a prácticamente limpiar el enemy team. Vamos a coger el boss en este momento. Podríamos ir por el núcleo, pero esto es más divertido, supongo. Vamos a encargarnos de él lo más pronto posible. Nuestro tanque Seratum se va a encargar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué demonios? Adiós. ¿Listo? Excelente. Tenemos ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero GG. GG. Seratum dijo GG. GG. 6 Minutes GG. Sí. Bueno. Ese boss va a atacar directamente el núcleo. El núcleo ya está débil. Vamos a ir por las monedas. Eso nos da un bombardment. Prácticamente ya ganamos este juego. En el papel. Tendría que desconectarme en este punto. Y usted también para que otra cosa no pase. Pero no vamos a invocar a nadie. Vámonos a... Listo. GG. Ya entregue el bombardment. GG. No, GG. Listo. Se acabó esto. El boss. ¿Qué está haciendo el boss? El boss está acabando con la competencia. Esos dos tiros van a ir al centro. Y nosotros vamos a pasearnos el mago. Sí. No, ya. O sea, no. Muy bien. Ahí está el video con Lunara. Sé que hubo momentos extraños en el video. No sé qué. Dejen así. No era nada malo, créanme. Antes era algo muy bueno. Esto. Ahora. Vamos. Vamos a ver cómo no fue en la tabla. Wow. 200.000 de experiencia. 11 killing blows. Porque lo dice así con ese entonación. Killing blows. Entonces killing blows. Yo tuve cero killing blows. Cero. Usted es healer. 24 assists. 24. Bien. Bien. O sea. Bien. O sea. Estaba parado. Le faltó estar en 4. Porque fueron 28. Pero. Pero bien. Pero pues de 12 assists. Yo maté 11. Entonces. O sea. Si sumamos 11 más 12. ¿Cuánto nos da? Eh. 23. Ah. Una menos que 24. Ok. Perfecto. Bueno. El caso. Quedamos en el primero de daño. 72.000 sobre el limine enemigo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Quedamos en el primero de healing. Sobre todo. Eh. A ver. Healing. A ver. No. Roll. ¿Cómo hago para ver el healing? Ah. ¿Roll? No. Pero con el roll me muestra. Es el daño a mí. Eh. Brightwing 50. Bueno. No digo nada. Eh. Nosotros. Como les he mencionado. Ya. Estamos hablando mucho. Vamos a ir a los talentos. Los talentos. El primer talento. Vamos a coger Natural Perspective. Ayuda mucho contra Noval. Siempre que estén envenenados. Nos va a dar visión de nuestro objetivo. Nimble Wisp. Más velocidad en nuestro Wisp. Y más visión. Wild Vigor. Lo que va a hacer esto. Es que nuestros próximos cuatro ataques. Después de usar nuestros Scrippling Spores. Vamos a golpear un 50% más fuerte. Y esto es bastante. Leaping Strike. Eh. Otro salto. Muy potente. Eh. Y causa daño. Cambia nuestra posición. Puede ser bueno como malo. Unfair Dantish. Cada vez que algo esté con un Slow. Vamos. Nuestro bueno va a causar un 50% más de daño. ¿Cincuenta por ciento? Sí. Y. Eh. Invigorating Sports. ¿Qué va a hacer esto? Cada vez que usamos nuestro Clipping Sports. Vamos a aumentar nuestra velocidad de ataque en un 50% durante 6 segundos. Y. Galloping Gate. En level 20. Para incrementar nuestra velocidad de movimiento en un 80% por 6 segundos. 6 segundos. Muy bien. Entonces como siempre espero que hayan disfrutado de este video. Dele hit a ese like button. Dele share en todas las redes sociales. Eh. Suscríbanse al canal para más videos como este. En la descripción del video están nuestros links a Facebook. Twitter. Eh. Donde estamos posteando noticias. Eh. Eventos. Actualizaciones. Nuevos skins. Videos graciosos. Eh. Ya sabrán. Eh. Recientemente tenemos el live streaming de Facebook. Facebook. No. Hice algo muy muy rápido. No he probado con él. Eh. Entonces. Eh. Vamos a ver cómo nos va con eso. No sé qué tan bueno sea. Eh. Pero es bastante interesante. Bastante. Amigable. Fácil de usar. Y. Eh. Como siempre. Espero verlos muy pronto. En el siguiente video. Si que desean ver otro héroe. Y si afortunadamente llego a tener. Eh. Llego a tenerlo. Porque no tengo a todos los héroes. Eh. Voy a hacer todo lo posible por jugar con él. Entonces. Cuídense mucho. Eh. Un abrazo gigante para todos. Y. Que tengan un excelente día. Adiós.